Vamos a hacer bien mochilas con los duranguenses, vamos a hacer mochilas, cerca de 30 mil mochilas para ayudar a la familia duranguense, precisamente en este tono que ayer lo manifestó y que me gustó muchísimo el señor gobernador para hacer más corta la brecha de la desigualdad social. Hay muchos niños que quieren estudiar y que no tienen útiles escolares, el Estado les va a dar los útiles escolares y nosotros nos vamos a poner mochilas con los duranguenses. Vamos a iniciar en esta semana una parte.